Hoy tenemos un partido espectacular, dos selecciones que se ven las caras en la fase de cruces directos de la Copa del Mundo. Quédense con nosotros, ya volvimos desde el Albaid Stadium. Hola, hola, estamos acá en el Albaid Stadium para un lindo partido que se viene dentro de muy poco. Les habla Fernando Palomo con la compañía grata de siempre de Mario Alberto Kempes. Ahora presentamos un partidazo de octavo de final de la Copa del Mundo de la FIFA. Esos partidos que quedan siempre en la memoria. Argentina se enfrenta a Australia. Son 16 equipos y hoy veremos a ver quién tiene la fortuna para pasar los cuartos. Se nos vienen 90 minutos de pura lucha. Son 16 equipos y hoy veremos a ver quién tiene la fortuna para pasar los cuartos. El 11 titular de la Argentina. En el arco estará Emiliano Martínez. Nicolás Otamendi trabajará junto a Romero en el centro de la saga. En el campo también está Angelito Di María que saldrá con el gran astro argentino León el Messi. Como extremos, solo hay uno ahí arriba. Atentos con eso. Al terreno de juego. Con este once inicial el equipo de Australia. Pero cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este. Sí, primero defenderse. Después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha. Y que lleguen de atrás para acompañar al frente. ¡Ya comienza el partido! ¡No ponemos las filas! ¡Ya era hora, señor árbitro! ¡Vamos a jugar! ¡Ya era hora, señor árbitro! ¡Ya era hora, señor árbitro! ¡Aaron Moy! ¡Limpia entrada! ¡Gran elegancia! Es Di María que se mete por la banda. ¡Pampo con la pelota! ¡Bol arco! ¡Uy, ha pegado bien! ¡Estuvo buena! Bien, ahí con el esfuerzo sigue el juego. Podrá aprovechar esta recuperación. Ahí está, enicto. Ha dejado el mensaje claro. Con esa tacada les acaba de decir que tienen que esforzarse para vencerlo. El córner, lo juega en el corto. Opta por el medio. ¡Come! Ha parado muy bien el arquero. ¡No! Asis Bejic. Otra vez le está quedando el balón. Ahora ataca Argentina. Lautaro Martínez. Defiende bien para recuperarla. Gui María. Sigue ganando este reino con la pelota. Se mira el gol. ¡Le pega! ¡Gol! ¡Es significativo el primero del partido! ¡Ha caído! ¡Hay festejo en la grada! ¡Gol! Estos señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Lo está ganando Argentina por ahora. Continuamos con el partido. Número 22, Lautaro Martínez. ¡Gol! ¡Aaron Moy! ¡Gol! ¡Gol! Ha recuperado la brota argentina. Estupenda la acción para quedarse con el balón. ¡Gran posibilidad! Quise buscar la fuerza y lo acaba de fallar. Este autor, por lo que siempre digo, pegale fuerte, pero esta vez le erró el arco. El arquero que acaba de regalar la pelota al contrario. ¡Pegó en el polo! ¡Qué pelotita que salvó el poste, por favor! ¡A respirar tranquilo, arquero! Y otra vez el arco tiene la culpa que esa pelota no haya entrado, ¿eh? Podrían intentarlo de nuevo. ¡Bel disparo! ¡Excelente como tapa! Se les escapó la pelota. Está lesionado. No puede más este chico. Está lesionado. ¡Bel disparo! ¡Anda generoso este muchacho hoy! ¡Cuti Romero! ¡Ahí tiene el Gout la pelota! ¡La tiene Messi! Nahuel Molina. Ahora Rodrigo De Paul. ¡Detiene muy bien el avance! ¡Di Marí en el ataque con muchas opciones! ¡Ahí está Lautaro Martínez! ¡En cualquier momento tira a las colebritas! ¡Gol! ¡Argentino! Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. ¡Gol! ¡Gol! Suena el final del primer tiempo en el Albaid Stadium. ¡Arrenca el partido! ¡Vamos allá! ¡Venga, muchachos! ¡A demostrar lo que es el fútbol! ¡Pampo con la pelota! ¡Pol arco! ¡Uy! ¡Le ha pegado bien! ¡Estuvo buena! ¡Ahí está en esto! ¡Ha dejado un mensaje claro! ¡Con esa tacada les acaba de decir que tienen que esforzarse para vencerlo! ¡Se viene el gol! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Es significativo el gol! ¡Gran posibilidad! ¡Quise buscar la fuerza y lo acaba de fallar! Este optó por lo que siempre digo. ¡Pégale fuerte para esta vez! ¡Ahí está Lautaro Martínez! ¡En cualquier momento tira la culebrita! ¡Gol! ¡Argentino! ¡En marcha ya los segundos 45 minutos de este partido! ¡Una ventaja bastante holgada para la selección argentina! ¡Ahí nomás se cortó el ataque! ¡Una decisión es correcta! ¡Pitar la falta! ¡La otra la tiene que pensar! ¡Saca tarjeto o no! ¡Tímido, inseguro, inseguro, sin respuesta como quien va a una fiesta de 15 por primera vez! ¡Ángel Di María! ¡Acuña! ¡A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador! ¡Atento que se viene el ataque argentino! ¡Ahí está Lautaro Martínez! ¡Este es Di María otra vez! ¡El Papu! ¡Grande reflejo! ¡Grande arquero! ¡Era difícil! ¡Ha decidido el entrenador realizar un cambio! ¡Van a jugar el córner corto! ¡Maravilloso el centro! ¡Pierro ahí! ¡Magnífica atajada! ¡Ahí va Bessi poniendo la pelota donde quiere! ¡Brillante atajada del arquero por ese cabezazo! ¡Sí, más que un cabezazo parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía! ¡Pero estaba muy bien el arquero parado! ¡Va sin corto! ¡Ese es Leó Bessi! ¡Muy buena atajada de Ester Quiro! ¡Ha llegado la hora de los cambios! ¡Buena pelota mete Bessi en el centro! ¡Interviene bien pero la pelota sigue en juego! ¡Qué bien que controla el arquero! ¡No, pero con la que sacó anterior, mamita! Si estos muchachos siguen así, hoy vamos a tener Fernando que agarrar un camioncito para llevar tantos goles. La verdad que se está poniendo esto hasta triste viendo la defensa contraria. ¡Han cortado la jugada peligrosa! ¡Di María! ¡Es Di María que se mete por la banda! ¡Estáte quieto lo dijo! ¡Qué espantosa esa barrida! ¡Este le van a sacar tarjeta seguro! ¡Lo vamos a hacer hasta con rima, Angelito! ¡A María para Di María! ¡Cómo se mete la pasá sea! Jamie McLaren Pasa elevado Puede ser bueno Mira como llegó ahí No vas a robar la pelota Ha dado todo Pero no puede poner en riesgo Su equipo tiene que pedir el cambio por la lesión Lautaro Martínez Hay peligro en el pase Ha quedado fácil ese balón Hubo esfuerzo sobrehumano para que siga en juego Hay mucho verde por delante Puede llegar el descuento ¿Salió ahí bien o son las manos? Esa es la sustitución en el cuadro vicereste Va la pelota desde el córner a la olla Va este espejo después del tiro de esquina Le tiene muy bien el avance Quedan ocho minutos por jugarse Atentos que puede venir una transición rápida Y sí, sigue fuera de juego Un momento para un cambio en la selección argentina Le regalaron la banda Le regalaron la banda y corre con tranquilidad Buen despeje para quitarse de encima el peligro Buen despeje para quitarse de encima el peligro Se va a terminar el partido Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta Esta falta es para tarjeta amarilla Sí, 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 Fernando, sí Estoy de acuerdo No fue Habrá tres minutos de tiempo agregado Angelito Di María se tira por un costado Parece que no anda nada bien Y hasta acá llegaron con la posición Fijate, Fernando, cómo reclama el público el penal Pitazo final y se puede ver Ahí está la alegría en el rostro de estos jugadores Que acaban de conseguir boleto a la siguiente ronda Bueno, la verdad, Fernando Que lo que hemos visto hoy Ha sido muy importante Puso a prueba Que el equipo que está en la segunda ronda Tiene mucho que decir Un jugador que ha tenido una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar como Excepcional Pero buen partido se ha jugado Señores Hay que aprovechar las oportunidades en el fútbol Y vaya si la aprovechó este jugador Aparte de que el equipo Suma De a tres La oportunidad que se le presentó La convirtió en gol Se mira el gol Le pega Gol Es significativo Ahí está Lautaro Martínez En cualquier momento Tira la culebrita Gol ¡Gol ¡Argentino! Este es Di María otra vez Grande reflejo Grande arquero Era difícil Ha decidido el entrenador Realizar Van a jugar el corte El corto Maravilloso el centro ¡Bien! ¡Magnífica atajada! Ahí va Messi poniendo la pelota donde quiere Brillante atajada del arquero Por ese cabezazo Sí, más que un cabezazo Para el que le hubiera tirado un penal Por la fuerza Muy buena atajada de Terquiro Muy buena atajada de Terquiro Muy buena atajada de Terquiro ¡Nosy! ¿De lång? ¡No! ¡Escary! Gracias.